Ay, ay, ay Y eras como el de que me pregunten por ahí Que si como he estado, ahora que terminamos Me da un signo de vida y no se disimular Ay, 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 ay Y eras como el de esos chinos que hay por ahí Que trae nuevo gato y anda bien contenta Yo trae un desmari, muchas ganas de pistole Ay, 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 ay Me duele tanto Y apagué con llanto No haber sido un salto Pero no te apiaras de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quién se apiada de mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 Ay, ay, ay No, no, no Y ahora estoy cantando Mis penas con calma A ver quien se ha piado de mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay